Una de las sagas más emblemáticas de todos los tiempos por parte de la compañía de Pixar es Toy Story. Después de que en la tercera entrega los juguetes pasen a formar parte de Bonnie, su nueva dueña, es en esta cuarta película cuando la aparición de un nuevo miembro que no sabe si escuchara, tenedor o juguete hace que comience una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Goody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. En este vídeo descubrirás un total de 52 curiosidades, easter eggs, referencias y secretos de Toy Story 4. Te animo a que si quieres formar parte de nuestra familia de curiosities te suscribas al canal. Por cierto, el vídeo contiene spoilers. Yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. El director de la película es Josh Cooley, quien es muy conocido por sus trabajos en Pixar desde el 2004, siendo guionista, por ejemplo, de la increíble película Inside Out. Sin embargo, Toy Story 4 es su debut como director. En Toy Story 4 será la primera vez de toda la franquicia que no aparece el propietario original de los juguetes, Andy, quitando los flashbacks del comienzo. En un principio, esta película no iba a realizarse, ya que querían dejar la saga siendo una trilogía y creían que con la tercera ya era suficiente. Pero el propio director de la cuarta ha admitido que crearon una historia tan buena que quisieron hacer la realidad. Toy Story 4 hace historia en el universo Pixar, ya que es la primera vez que una saga tiene cuarta película, convirtiéndose en una tetralogía. La persona encargada de poner voz a señor Carapatata o señor Carapapa en las anteriores cintas es el actor Don Rickles, pero desafortunadamente falleció en el 2017. Él ya había firmado para participar en la cuarta entrega en el 2014, por lo que el director de la cinta quiso contar con él. Por ello, con permiso de la familia del fallecido, en la película se incluyen grabaciones inéditas de las tres primeras películas, para que así el personaje pueda tener la voz de Rickles en la versión original. Cada película de Toy Story conlleva un gran tiempo de producción, pero esta película es la que ha llevado más tiempo de producción en comparación con el resto de cintas. Como muchos y muchas sabréis, Disney ya tiene su propia plataforma de streaming llamada Disney+, pues está confirmado que Toy Story 4 será una de las primeras películas que tendrá la plataforma, junto a otros títulos como Frozen 2 o la nueva adaptación del Rey León. Dos personas que confían ciegamente en Toy Story son tanto Tim Allen, quien pone voz a Buzz Lightyear, como Tom Hanks, quien le pone voz a Goody. Por ello, antes incluso de que se anunciase definitivamente el proyecto de Toy Story 4, firmaron un precontrato para formar parte del equipo nuevamente. Ambos admitieron que esta cinta es muy emocionante para ellos, y que cada vez que tenían que reproducir su guión, no podían de ninguna forma mirar al equipo a la cara, por el sentimiento tan profundo que les producía el guión. En una reciente entrevista, Tom Hanks ha desvelado que, para evitar filtraciones de spoilers de la película, la compañía Disney le mandó una serie de puntos de lo que podía o no hablar en las entrevistas de promoción. Esto da lugar a que se le haya indicado que debe dejar bien claro que Bo Peep es un personaje fuerte, pero no ahora, sino desde el principio, a pesar de que muchos fans no estén de acuerdo con esto. Toy Story 4 rompe la regla de los 11 minutos a los que nos tiene acostumbrados sus antecesoras, ya que la original dura 81 minutos, la segunda 92 y la tercera 103, pero esta cuarta cuenta con una duración de 100 minutos. El animador Bad Lucky fue el encargado de crear a Goody, pero desgraciadamente falleció en el 2018, por lo que esta cuarta película será una especie de tributo a él. Por cierto, algo anecdótico respecto a Booth es que su hijo en la vida real se llama Andy, igual que el propietario de los juguetes en las anteriores películas. Hay una nueva composición por parte de Randy Newman, que ya escribió canciones para las películas anteriores. En esta ocasión, la nueva composición es titulada Lonely Cowboy. Toy Story 4 tiene la peculiaridad de poner cuando acaba la película la frase de Anne, convirtiéndose en la sexta película por parte de Pixar en poner esto. Las otras cinco son Bichos buscando a Nemo, Ratatouille buscando a Dory y Coco. Un cameo que se produce en la película y que probablemente no te habrás dado cuenta es cuando Bonnie está creando a su nuevo amigo Forky, y en el fondo aparece nada más y nada menos que Boo, un poco más mayor, la adorable niña de Monstruos S.A. En el momento que Woody va a la reunión de juguetes con Bo Peep, hay un soldadito de madera con una vestimenta de color roja, llamado Teen Toy, y que fue protagonista de un corto con el mismo nombre estrenado en el 1988, y ganador de un Oscar. También en esta escena se encuentra Franklin, del cortometraje Small Fry, Un personaje que no aparecía desde la segunda entrega es Bo Peep, pero en esta cuarta película tiene mucho más peso en la trama y surge muy distinta a sus anteriores apariciones. Uno de los nuevos personajes es el juguete de Bonnie llamado Forky, y él lleva algo muy identificatorio dentro de la saga, y es que debajo de la suela de su zapato tiene escrito el nombre de su dueña Bonnie, recordando a Woody y compañía con Andy en su zapato. Además, si te fijas bien, en uno de sus pies lleva dibujado la mitad de la famosa pelota Luxo de Pixar. Por si no lo sabías, esta pelota es un reconocido símbolo de los estudios Pixar, que se incluyó por primera vez en el cortometraje Luxo Junior, y que tiene mucha vinculación con Toy Story, ya que aparece en todas sus películas. La compañía intenta cuidar tanto sus detalles que incluso la matrícula de la caravana en la que viaja toda la familia coincida a la perfección con el vehículo de Lego de esta película. Antes de entrar a la tienda de antigüedades, se ve a Woody como ve el escaparate, donde se encuentra una lámpara la cual tiene dibujadas las ovejas de su amada Bo Peep. Pero es en el interior de la tienda de antigüedades el lugar donde mayor easter eggs hay de toda la película, por lo que hay que estar muy atento para verlos todos. Comenzamos por el pinball, el cual tiene dibujado en la entrada al escondito secreto Estatuas Maurice, del acuario de la película Buscando a Nemo. También otro elemento que encontramos es un extractor de gritos de la película Monstruos S.A. Un juguete también que llama la atención es el de una moto, que es igual al que usa la super heroína Elastic Girl en Los Increíbles 2. Un número que tiene una referencia oculta es el 1200, que aparece encima de la puerta, que es el número exacto de los estudios Pixar Animation de California. Por cierto, gracias al cartel oficial sabemos que la tienda de antigüedades se fundó en el 1986, al igual que la compañía de Pixar. Pero además, el cartel cuenta con un cuadro de perros, pero todos estos perros son los que aparecen en la película Up, Alpha, Beta, Gamma y por supuesto Duck, pero también se encuentra el villano Charles Mance. En un antiguo gramófono suena uno de los temas más característicos de Coco, la canción Recuérdame. En cuanto a la vajilla que aparece en el expositor, las copas que se ven son las mismas copas de vino que las de Ratatouille. También el oso tallado que se ve hace referencia a la película Brave. La muñeca Gabi Gabi es una de las nuevas incorporaciones, y está basada en una muñeca real lanzada a la venta en el 59, conocida con el nombre de Chatti Cassie. ¿Alguna vez leíste los libros o viste la serie de Goosebumps, conocida en España como Pesadillas y en Latinoamérica como Escalofríos? Entonces reconocerás con facilidad a Slappy, que aparece en Toy Story 4 como un ventriloquo que quiere acabar con Goode. La mejor amiga de Bob Peep, llamada Giggle McDipolls, es según el propio director Josh Cooley, el juguete más pequeño de todo el universo Toy Story. Pero si te fijas en su rostro, echarás en falta su nariz, pero no es porque nunca la tuvo, sino porque en su primera casa la pisaron y la aspiraron, por lo que perdió su nariz. Por otro lado, Duque Kaboom, quien es un juguete de los 70, que está basado en el doble de acción más increíble de Canadá, tiene el privilegio de contar con la voz del actor Keanu Reeves. Uno de los flashbacks con los que cuenta la cuarta película es en el que se ve a Andy cuando era niño en su habitación, donde a la izquierda se encuentra un póster de Buzz Lightyear. Además, si te fijas a la derecha, aparece el mítico reloj analógico de cuerdas de Mickey Mouse. Pero también entre los recuerdos, cuando conversa Woody y Bob Peep, se ve el edredón de Andy, tan presente en las anteriores entregas. Cuando Bob Peep y Woody están en esa especie de mofeta teledirigida, podemos ver un carrito de globos, que es el mismo que lleva Carl en la película Up. En esta ocasión, no aparece la furgoneta de Pixar Planet como siempre, sino que aparece en un tatuaje, que tiene uno de los empleados de la feria justo en su tobillo. Como ya es habitual, Pixar incluye una referencia a su próximo proyecto, así lo hizo de hecho en Los Increíbles 2, donde Duque Kaboom estaba en la cuna de Jack Jack. Por ello, en Toy Story 4 incluyen unas pepitas que hacen referencia a su próxima película, Onward, que nos presentan un mundo sin humanos, donde solo existen seres como elfos, trolls o unicornios. ¿Conseguiste ver esta referencia? Esta secuencia pertenece a la cuarta película, cuando Booth se encuentra en la feria. Ahora te propongo un reto. En este plano hay un total de 5 easter eggs. ¿Los localizas todos? El primero de ellos se encuentra en el logo de esas gorras violetas, donde se puede apreciar el estampado similar al de la colcha de la cama de Andy. Ahora fíjate en los globos. Tienen las 5 tonalidades asociadas a las emociones de la película Inside Out. Otro elemento que aparece por segunda vez en la película es la pelota Luxo de Pixar, que se encuentra justo debajo de los globos. A su vez, algo muy presente en las películas de Toy Story son las naves espaciales de los restaurantes Pixar Planet, que se encuentran en los sombreros de la parte de arriba. Por último, uno de los elementos más fáciles de encontrar son esas guitarras situadas a la derecha, que claramente son como las que Miguel coge de la tumba de Ernesto de la Cruz en Coco. ¿Fuiste capaz de ver todas estas referencias? Déjame en comentarios cuántas de ellas acertaste. Hasta aquí las curiosidades de Toy Story 4. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un buen like. Por supuesto, me puedes seguir en todas mis redes sociales. Nos vemos en próximos vídeos, curiosities.